Nunca en la vida me imaginé poder tocar un ajolote. Quesadillas en Xochimilco, vamos a darle. Les presento la torta de tamal. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo video de Gore Boxing. Soy yo, Aventura y Socorro de Confianza. Pudiera parecer que estoy en un mercado y pudiera parecer que vamos a comer, pues eso, comida de mercado. Y es que sí, pero no. No puedo decir que nos haremos a la mar porque no es un mar. Sin embargo, en plena Ciudad de México sí vamos a una embarcación. Seguramente es lo que te estás imaginando. Si es que no leíste el título del video y si leíste el título del video, ya sabes que estamos en Xochimilco. Pequeño de maíz. Maíz. ¿También para llevar? Sí, sí, sí. ¿Algún tamalito? Y es que evidentemente no, no podemos venir a la Ciudad de México sin probar el fabuloso Guadalupe Combo. Vamos a ver de qué se trata. Champurrado, en este caso yo lo pedí de arroz. Creo que a lo mejor muchos de ustedes no la conocen. Les presento la torta de tamal, que básicamente es un bolillo con un tamal adentro. Yo lo pedí de salsa verde. No creo que se aprecie, pero todavía le está saliendo un mito, o sea, lo cual es bastante relevante considerando que tiene como 15 minutos que la compramos. Sigue bien, bien calientita. Ahí está. Es lo normal, un bolillo. No hay mucho que explicar. El tamal, por lo general, adentro trae pollo. Puede ser también de res. Esto es sencillito. Se me está haciendo agua la boca. Sí, estas son las famosas trajineras. Y en teoría nos vamos a subir, pero vamos a averiguar porque todo esto cuesta. Y obviamente somos turistas y nos quieren ver la cara de un turista. Estamos yendo, obviamente, a puntos interesantes, a puntos turísticos. Todavía no llegamos a la parte de la comida y una otra cosita que queremos probar. La verdad es que está muy bonito y no era propiamente lo que esperaba porque no sabía bien qué esperar y es chido dejarse sorprender. Entonces, sigamos con este recorrido. Miren, maldita, ya estamos aquí en Xochimilco. Estamos en la Isla de las Muñecas. Bueno, la réplica no es probablemente la original. Para poder llegar a la original hubiéramos tenido que tomar un tour un poco más largo. Vamos para adentro. El costo de acceso aquí a la casa de las muñecas son 30 baritos, 30 pesitos. ¿Están ustedes en la isla, en la Isla de las Muñecas? Muchas son donaciones. Muchas también nosotros salimos a buscar a los canales. También buscamos en los basureros de la ciudad. Señor Ismael, fundador de la Isla de las Muñecas. Es ahí donde él venía a quedarse con sus muñecas. Venía a pasar el día con sus muñecas. Él nos deja relatada la historia. Hace muchos años, aquí en estos canales, ocurrió un accidente con una niña. Cae al canal y bueno, pues desafortunadamente la niña muere así, ahogada. Pasan los años y en el trayecto del camino él empieza a escuchar el llanto, el llanto de la niña. Volteando a todos lados, buscando qué cosa era o quién era. Lo cual no era nada. Ve hacia el frente y ve flotar a una muñeca. Se acerca, levanta la muñeca, empieza a quitarle el lodo, empieza a limpiarla. El llanto de la niña desaparece. Y todas las mañanas que él pasaba por su chinampa, él veía a la niña jugar con su muñeca. Entonces a él le nace, le nace eso, de agradar el espíritu de la niña buscándole muñecas. Y él logra juntarle 1.500 muñecas. ¡Guau! Sí, puede ser algo que no debería ser, pero lo quiero ser. Si salió de la toma ya chinga el diablo, si no, bueno. Estamos en el ajolotario para ver justamente esto, que son los ajolotes, que es como la mascota nacional, al grado que lo tenemos en billetes. Vamos adentro a hacer el recorrido y a verlos, porque yo nunca he visto un ajolote en persona. Probablemente ustedes tampoco, lo van a ver en un video, pero confíen en que voy a hacerlo lo mejor que pueda. Tiene tres pumbas de respirar, branquias, pulmones y a través de la piel. Y como lo saqué, mete las branquias y adentro del agua las abre para poder respirar. Y ahorita no las está utilizando. ¿Cuándo están adentro del agua? ¿Solo adentro del agua se van a hacer? Y afuera del agua, pues obviamente no. Poco a poco va agarrando un tono diferente. Sí. Y adentro del agua se ve blanco. Y afuera del agua se ve como el bombillete de 50. Como rosadito, ¿no? Exactamente. ¡Guau! Está grande el pochitote, tú. Ay, ayúdala. Esa tortuga tiene frío. Nunca, nunca en la vida me imaginé poder tocar un ajolote. ¡Ah! Quesadillas, ¿de qué tienes? Quesadillas, ¿de qué tienes? De flor de calabaza con queso. Aquí hay que hacer la aclaración. No voy a decir nada, pero hay que hacer la aclaración. Hay michelada, caldarios, palomas. La que pique más palo. Para probarla, es una y una. Esta es una de hongos con queso. Pedimos que le pusieran salsa roja. Y esta es una de flor de calabaza con quesito. Chile relleno, quesito, arroz. Quesadillas en Xochimilco. Vamos a darle. ¡Qué picadillas! Unas pesuñas. ¡Trabas con la roja, eh! Pero de la que te da. ¡Morocicón! ¡Uy! Está muy buena. Gracias. No, sí, sí, pido otro. Es bueno viajar con el gordo de confianza. Lo que son las cosas. En el sureste hay queso relleno y aquí hay chile relleno. Veamos la otra. Quesadillas de muy buen tamaño. Es buena, está rica, pero la de hongos no tenía madre. Me tengo que apurar porque me queda 4% de batería. En mi camarógrafo está temblando de hambre. Chile relleno. Voy a partir de la mitad. Ok. Y voy a intentar agarrar. A 50 la foto con el payaso. Llévelo, llévelo. La foto con el payaso. Se acabó la batería de la GoPro. Pero aquí les muestro un poquito más este chile relleno que es el que estaba probando. La verdad es que está muy bueno. Voy a preguntar a la doña cuánto va a ser cada cosa para que podamos ver en el video. Pero definitivamente es toda una experiencia. Estamos en uno de los canales de Xochimilco. Yo comiendo. La banda está llegando. Sí. Yo volví al borracho de Mauricio. De todo lo que ella se esté tomando, patrono. No le vayas a decir nada a mi mujer. Por favor. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. No le vayas a decir nada a mi mujer. Me gustas tanto y esa es toda la verdad Siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burles no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Vaya experiencia que ha sido hoy estar en Xochimilco Realmente es que no pude grabar todo lo que quisiera O más ni si lo grabé pero no lo van a poder ver Quizá lo pongamos en el exclusivo, no lo sé Para nosotros apenas son las 3 de la tarde Todavía de aquí nos vamos a ir a otro lugar a grabar Pero ese será otro video Nosotros llegamos a las 9 de la mañana para poder disfrutar Si tuviera tanta gente Y no sé si hay algo de diferencia, yo solo estoy rotando Y está full O sea ya se ve muchísima, muchísima más gente Y lo aclaro porque si en algún momento piensan venir Pues para que lo tengan en cuenta Lo ideal es que vengan tempranito Nosotros rentamos una trajinera para nosotros solos Espero también que puedas compartirla Tengo entendido Recuerda que el video no lo veo todos los martes y los viernes Así como que los compañeros en vivo los domingos Y lo que seguimos a hablar de la semana en todas las plataformas Este y todos nuestros contenidos son posibles Gracias a tus entrevistas, compartidas, estrellas de notivos Podemos seguir pagando nuestras cuentas Y seguir presentándote de variedad Tipos de comida y experiencias Nos encanta Bye El tío El tío El tío El tío El tío O sea es que no, ni siquiera es de mi canal Es de otro canal Porque hace rato Dijeron una foto con los artistas Y ahí vamos Mi amigo Mauricio Y yo A poner Si nos creemos artistas Pues si, uno tiene Uno tiene el ego inflado Entonces vamos muy así Aclara la foto Y nos dijeron No, 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 no Ustedes no Y ahorita nos están acabando de aplicar La misma Pues como venimos con una estrella Pues de talla nacional Suena mamador Pero es en serio Pues nos están invitando a que entre a todos lados Y que se tomen la foto Mientras tanto Yo solo soy el soquete Que sostiene la cámara Y ustedes me están viendo el cuadro Pero en otros canales No estoy saliendo Y si estoy chambeando Luego les cuento Bye